La verdad que para mí es una alegría muy grande estar acá en el club Pornin Talleres. Esta es mi primera experiencia como director técnico. Este trabajo se arrancó el día 14 de enero con una pretemporada. ¿En qué consistió? Consistió en un trabajo tanto físico como táctico. Gracias a la institución pudimos conseguir pesas y muchas cosas de esas, muchos elementos, los cuales nos ayudan hoy en día a que los chicos estén muy bien físicamente. Nuestra idea de este año, en tanto a las categorías inferiores, es tratar de mejorar lo que se hicieron en años anteriores. Mayormente en años anteriores los chicos tuvieron por ahí años regulares. Este año lo que tratamos de hacer es mejorar. Por eso empezamos a entrenar con mucha más anticipación y para mejorar todo lo que se hizo en años anteriores. Comienza el campeonato de Asbalnor. ¿Con cuántas categorías participa Talleres? Talleres participamos con categoría menores, que para que la gente sepa es sub-14. Categoría cadete que es sub-16 y categoría juveniles que es sub-18. Ya hoy en la primera fecha enfrentando a regatas, algunas categorías ya las viste, ya jugaron. Sí, la verdad que estoy dentro de todo contento con el trabajo que se está haciendo, que se está llevando. Yo creo que por ser el primer partido hicimos un buen papel en juveniles. En cadetes estamos tratando de mejorar. Obviamente lo que más necesitamos es chicos. Por ahí no tenemos tantos chicos y con lo que tenemos tratamos de exprimirle mayor cantidad de jugos. Mi idea es tratar de mejorar, como dije anteriormente, y tratar de seguir por el camino del crecimiento. Juan y nosotros estamos siguiendo el handball por venir Talleres y de acá de la región. Desde los comienzos, cuando un grupo de locos se largaron en esta actividad deportiva, hoy debe ser un orgullo para Talleres y para todos que estén con todas las categorías, con la primera y con todas las inferiores. ¿Con qué te encontraste vos? Yo me encontré, la verdad, que con un grupo de trabajo muy bueno, tanto de la subcomisión de Talleres como de los padres, que la conforman. Con mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar, muchas ganas de crecer y que quieren que sea lo mejor para los chicos. Y bueno, en este caso estoy yo dándole una mano para acompañar este proyecto grande que tienen ellos. Bien, proyecto que tiene un nuevo partido ya. Están sonando los silbatos, te están esperando los chicos para que los dirijas, los árbitros para que estés presente y va a comenzar el partido. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias, saludos a todos y bueno, y ojalá que esta nota, que muchos chicos más elijan este deporte. Hacé la invitación. Sí, a todos los chicos, los invito, como dije anteriormente, sub-14 que es la categoría menores, cadetes que es sub-16 y juveniles que es sub-18, los invito los días, lunes, martes, miércoles y viernes, a los entrenamientos menores se entrenan de 18 horas a 17.30 y los cadetes y juveniles entrenan de 17.30 a 21. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.